Eres tan dura como la piedra de mi mechero Me salta en duda de si te quiero, eres tan fría Es como el agua que baja libre en la montaña Y no lo entiendo, voy tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón Y pido al cielo que sepa comprender Estos ataques de celos que inventas y yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna que alumbre tu vida Me hace ya tiempo que ya se fundirá Con lo que me cuesta querer solo a ratos Mejor no te quiero, será más barato Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado Tocando palimbre siempre desafinado Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida La más madura Fruta prohibida, tan diferente Y parecida la tormenta que se llevó mi vida Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón Y pido al cielo que sepa comprender Estos ataques de celos que inventas y yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna que alumbre tu vida Me hace ya tiempo que ya se fundirá Con lo que me cuesta querer solo a ratos Pero no te quiero, será más barato Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado Tocando palimbre siempre desafinado Pido a la luna que alumbre tu vida Me hace ya tiempo que ya se fundirá Con lo que me cuesta querer solo a ratos Mejor no te quiero, será más barato Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado Tocando palimbre siempre desafinado Mientras rebusco en tu basura Nos van creciendo los enanos Desde el siglo que un día montamos Pero que no quepa dudar Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo todo lo cura Porque un clavo saca otro clavo Pero que no quepa dudar Muy pronto estaré liberado Porque un clavo saca otro clavo Cresciendo los enanos Desde el siglo que un día montamos Y la canción nunca termina